¡Hey tú! ¿Qué crees que estás haciendo ahí? Buenos días para ti también, mamacita. ¡Qué buenos días, Nick! ¡Qué buenos días! Tienes dos minutos para que te salgas de ahí. ¿Acaso no te han dicho que esta es propiedad mía? ¿Por qué no te entras acá conmigo? Está haciendo mucho calor. Más cínico no puede ser. ¿Cómo crees que yo me voy a bañar ahí? Mucho menos contigo, por Dios. ¡Qué iluso eres! Eres muy bonita y todo, pero no sé, eres malhablada y eso. Además, no sé desde cuándo estas tierras son tuyas. ¿Sabes qué? Me voy a salir, pero volteate para que no te enamores de este muñecón. ¡Qué ridículo eres! Mira, me voy a ir. Pero no quiero volver a verte caminar por aquí, ni cerca de donde yo estoy. ¡Ay, patético! ¡Ay, señorita! ¡Ay, me picó algo aquí! ¡Sí! ¡Ayúdeme! ¡Venga, por favor! ¡Corre, corre! ¡Entre! ¡Apúrese! ¡No puedo moverme! ¡Entre rápido! ¡Venga! ¡Me picó algo ahí, parece! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡¿Qué le pasa?! Necesitaba respiración boca a boca. Nada más. ¡Eso es un cínico! ¡Venga! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Ya! ¡Me solté! ¡No me vas a pagar! ¡Mamacita, pero si querías estar en tu tierra, eh! ¡Ven, acompáñame! ¡Está rica esta agua! ¡Ja, ja, 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 ja! Solamente falta comprar esta propiedad y ya seremos dueños de todas las tierras de la región. Ay, sin duda, mi amor. Te lo dije, que a esta persona solamente teníamos que ponerle dinero en mano y de una vez vamos a tener a nuestros pies. Sí, eres muy inteligente, por eso me gustas. Gracias, amor. ¡Ah, mira! Ese hombre. ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días, amigo! ¿Qué se les ofrece? ¿Podría decirme quién es el propietario de estas tierras? ¡Ah, sí! Lo voy a ir a buscar. ¡Sí, por favor! ¡Ay, pero recordé, sí soy yo! Ah, mucho gusto. Mi nombre es José. Represento a la compañía Progreso, una compañía de construcción. Estamos interesados en comprarle estas tierras. Estamos dispuestos a ofrecerle más de lo que cuesta. Solamente tiene que firmar unos documentos y el dinero será todo suyo. Está muy bonito el maletín y todo eso, pero en verdad, no, no me interesa venderla. Disculpe, ¿cómo se llama? Ah, está bien. Lo entiendo. No quiere decir su nombre. Eh, disculpe, ¿se conoce? No, mi amor. Yo el otro día iba caminando por la finca y por casualidad lo vi, pero no lo conocí muy bien. Eso es mentira. Estaba bañándome ahí en el río y... Adivine. Así como Dios me trajo al mundo, pero los corazones son como el agua, no son de nadie. Bueno, muy poeta y todo, pero hablemos de negocios, que para eso estamos aquí. En verdad, no me interesa su dinero, ni nada de eso. No está en venta. Así que me voy a retirar. Y, mamacita, si te interesa encontrarme, sabes dónde buscarme. Que tenga un buen día. Cariño, ¿pero a qué se quiso referir con eso, que los corazones son como el agua? Eh, no sé, no sé. Mejor rompámonos. Salió medio poeta el señor, ¿eh? Sí, sí, pienso que sí. Ahora vamos. Pero, espera, ¿qué vamos a hacer con la propiedad? ¿Tenemos que hacer algo? No te preocupes, amor. Hay que tarde o temprano que lo voy a caer. Pero, ¿cómo? Si al parecer no necesita el dinero. Ay, ya verás que sí. Vamos. Mamacita, ¿pero otra vez viniste? Así se le puede llamar, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué? ¿Acaso viniste por más? ¿O qué? Sí. Vuelvo a reiterarte en la oferta. Realmente, no, no te lo voy a vender. Esto aquí vale mucho para mí y no te lo veo yo. Bueno, mira, yo necesito que empecemos de la buena mano, ¿ok? Y yo quiero que mejor nos relajemos, olvidemos ciertos inconvenientes que tuvimos en el pasado y, no sé, traje algo para brindar. ¿Qué dices? ¿Quieres que brindemos? Sí, traje unas cervecitas y algo de comer. Bueno, no tengo problema, ¿sí? ¿Me vas a ayudar a cruzar o me vas a dejar aquí? Claro que te voy a ayudar a cruzar. No voy a permitir que ese cuerpecito se lastime, ¿eh? Espacio, sí. Tienes más buenas curvas, ¿eh? Gracias. Aunque al parecer, no sé, como que pasaste muy fácil ahí. ¿Acaso tienes un pasado malo o qué? No, simplemente un pasado. Así que no me subestimes porque, como ya ves, puedo traer mi carta sobre las manos. Bueno, no sé. Bueno. Vamos. 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 Mira, yo no cambio la idea de que deberías venderme una propiedad. ¿Qué parte de que no te voy a vender esta tierra aún no has entendido? ¿Eh? No la voy a vender. Mira, me encanta estar aquí. Sí, vivo aquí con mi familia. Amo este lugar. Desde pequeño, siempre. Mira, mejor vete. Sí, mejor vete. ¿Sabes qué? Lo que tú estás haciendo es un tremendo egoísta. Piensa en grande, podemos fabricar, podemos darle empleo a personas que lo necesitan. Ejemplo, a tus amistades, a tus familiares. ¿Qué? Viene el maniquí este de tu noviecito a comprarme, tú vienes a coquetearme y te lo vendo. ¿Eh? Tú sabes que yo vengo con las mejores intenciones. Por favor, colabora. ¿Con tus mejores intenciones? Viniste aquí a enredarme. ¿Sabes qué? La que quedó enredada aquí fuiste tú. ¿Qué crees? ¿Que no me di cuenta? ¿De que te gusto? Voy a ver el brillo en tus ojos, ¿eh? Y esa boquita que me pilla gritos que la besen. No sé, pero realmente pienso que desde que me viste ahí en el río, te enamoraste de mí, ¿o no? Estoy seguro que soñaste conmigo desde que me viste en el río, ¿eh? Esos labios, color caramelo. Deseosos de que te veas, ¿eh? ¡Ey, ey! ¡Despierta! ¿Qué te pasa, descarado? Tan bonita y mira, ¿eh? ¿No te da vergüenza? ¿No? Ay, eres un patético. ¡Eres un patético y descarado! ¿Cómo te atreves? Ok. ¿Vas a decir que no has sentido lo mismo? Sóltame. Nos vemos más tarde. ¡Lárgate! Amor, ¿pero dónde estabas? Cuando desperté no te vi. Ay, amor, solo fui a caminar a la finca. Yo como que veo que te estás encariñando mucho con estas tierras. Pero te acuerdo que esta tierra es para construir. Sí, pero eso no... Bueno, está bien, está bien. Mira, voy al pueblo, vengo en unas horas. ¿Qué? O sea, nuevamente. Sí, tengo que ir a cuestiones de trabajo. Tú sabes, de la constructora. Vengo a un par de horas, ¿está bien? Ok. Mamacita, pero si estás hermosa, ¿eh? ¿Y qué te trae por aquí? Bueno, vine a... Bueno, no tengo que tener ningún motivo para venir, ¿sí? No, de hecho ya confirmé todos los motivos posibles por los cuales estás aquí. Dame un momento, tengo que atender esta llamada, es urgente. Pero, si quieres, nos vemos más tarde. Bueno, sí, pero nos vemos a las tres en el río, ¿eh? Perfecto. Está bien. No me vayas a dejar esperando. Necesito que paren la obra en este mismo momento. Tengo uno y mil motivos para hacerlo. Sí, sí, se le va a pagar como que hicieron todo. ¿Bien? Perfecto. ¿Acaso? Amor, ¿pero qué haces aquí? No, no, no. Pueden seguir, no hay ningún problema. Yo no voy a seguir interrumpiendo su velada. Pero, Adonis, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta mujer? ¡Adonis! ¿No encontraste otro nombre que ponerte, Marcos? Pues... Te presento a mi ex... Sí. A mi ex... Esposo. No puedo creer que sea tan descarado y tan cínico. Espera. ¿Tú no eres soltero? ¡Me dijiste que eras soltero! Es una historia muy larga. Mira... Amor, por favor, déjame explicarte. No tienes que explicarme absolutamente nada. Pues te confieso que paré toda la obra. ¿Qué? Y por suerte, también te voy a parar a ti. Porque no te quiero volver a ver más nunca en mi vida, Marcos. ¡Más nunca! Ay, pero tranquilo, amor. De igual modo, pues, te quedaste conmigo. ¿Eres rica? No, no soy rica, pero mírame, estoy bastante... Sí, pero con tu apariencia no me venden en la tienda. Con permiso. ¡Avanes! Oh, Martín, ¿qué sé yo? Ay, no sé. Oye, por lo que veo, llegué a tiempo. No sé, pero cada día que pasa aquí en el campo, te veo más hermosa, ¿eh? Gracias. Te tengo un regalito. ¿Ah, sí? Bueno, sí, mira, está un poco arrugado, pero está ahí. ¿Firmaste el contrato? Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo no voy a dañar tus metas, tus sueños. Eso lo anhelas mucho y no voy a ser parte de esa destrucción. Pensé que era lo que querías, pero bueno. Si la verdad no te interesa, pues, me quedo con él, ¿sí? Ay, vecino. ¿Vecino? Si yo sé que te gusta ese muñeco, ¿eh? ¿Me vas a decir que no? Podido que tengas otra razón. Bien. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. 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 Bien.